¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Consejo al Día. Hoy vamos a hablar del mal estado en que se encuentran las señales de tránsito aquí en Bogotá y las reacciones, por supuesto, de los conductores frente a esta problemática. De igual forma, les contaremos los detalles del debate de control político al distrito por los gastos publicitarios y la primera alianza por la seguridad que se desarrolló en la localidad Rafael Uribe Uribe. Bienvenidos. Más de 26 mil señales de tránsito se encuentran en mal estado aquí en la capital. Este es otro factor que está afectando la movilidad. Suba, Kennedy, Chapinero, Usaquén y aquí en Teusaquillo es una localidad donde más se encuentra señales de tránsito en pésimo estado. El 73% de ellas corresponde a cruces prohibidos y también otras señales de tránsito como pares. Más de 26 mil señales de tránsito en pésimo estado, señales que tienen de manera diversa su cruce. Donde es cruce prohibido girar a la izquierda, está cruce prohibido girar a la derecha. Esto ha generado accidentes de tránsito, esto ha generado retrasos en la movilidad de la ciudad. Según lo que denuncia el concejal, a este dolor de cabeza se suma que Bogotá tiene un gran déficit en la instalación de señales de tránsito. Donde hoy encontramos que solamente el 34% de las señales que debían estar instaladas a la fecha en la ciudad se encuentran instaladas. Lo que quiere decir que estamos en déficit de cerca de más del 60% de la instalación y mantenimiento de las señales de tránsito en la ciudad. Las principales deficiencias son ausencia de funcionalidad, daños generados por terceros y condiciones de deterioro ambiental o por accidentes. Bueno y con respecto a esta denuncia hablamos precisamente con los directamente afectados, los conductores. Esto fue lo que nos dijeron. Los conductores en Bogotá tienen que lidiar todos los días con el caos vehicular que tiene la ciudad. Y a esto se les suman las señales de tránsito averiadas que deberían facilitarles la jornada. Los semáforos no sirven, las señales están dañadas, algunas están obstruidas, no se saben, entonces es muy traumático el tránsito en Bogotá. Pueden ocurrir muchísimos accidentes, aparte de eso si no hay señalización, pues hombre, ¿cómo podemos vivir en un país así, en una ciudad así? Es imposible porque las señales, o sea, no hay movilidad y con estas vías que están congestionadas, pues obviamente a nosotros nos afecta mucho la mano de carros que hay, las señales no funcionan, las vías están acabadas. Pues porque termina uno haciendo cosas que no sabe que están mal en algunos sitios. Pues porque a veces, yo creo que no conozco casi Bogotá, a veces hay flechas que las tapan, me meto en contravía, ese es el problema. Así que la próxima vez que usted vea una señal de tránsito como esta, asegúrese de darle doble ojo a la información. Bueno, y hoy en el Consejo de Bogotá se realizó un debate de control político a los gastos publicitarios del distrito. Aquí un resumen de lo que sucedió en el cabito. Hoy la noticia en el Consejo de Bogotá se mueve por la lluvia, pero de críticas que recibieron los costos de la publicidad del distrito el año pasado, que ascendieron a los 118 mil millones de pesos. El debate citado por la bancada del Polo Democrático reveló que las entidades con mayor gasto son Transmilenio y la Secretaría de Educación. Nosotros decimos lo contrario. Claro, quiero de entrada manifestar que yo no me opongo a la publicidad. No me voy a oponer. Lo que pasa es que hay unas prioridades. Hay unas prioridades de ciudad. Para Manuel Sarmiento no se está haciendo un buen uso de la publicidad, como por ejemplo en temas de minorías y cambios culturales. Son inversiones para mostrarle a la ciudadanía los supuestos logros de esta administración, sus logros en movilidad, sus logros en el sector gobierno, en salud, etcétera, etcétera. O sea que son gastos para hacer política o mejor, para hacer politiquería, doctor Duran. Sina Navarro hizo un llamado para fortalecer los medios comunitarios, pues según las cifras mostradas en este debate, los recursos se están concentrando en los grandes medios. Desde que llegó Enrique Peñalosa a la alcaldía, han tenido que cerrar más del 50% de los medios alternativos que existían antes de que llegaran. También se llamó la atención por la planta de 107 personas en las oficinas de comunicaciones del distrito, la mayoría por contrato de prestación de servicios. La inseguridad fue uno de los temas más trascendentales, más importantes, que se discutieron en la primera alianza por la seguridad que se llevó a cabo en la localidad Rafael Uribe Uribe. Microtráfico en algunas horas del día fueron las principales denuncias de los ciudadanos en esta localidad. Cada vez que Sandra sale con sus hijos, tiene que lidiar a diario con consumidores de sustancias psicoactivas que han convertido los parques en un tráfico de drogas. Hemos visto a algunos auxiliares que ya están con el uniforme, ya están prestando el servicio y los hemos visto fumando marihuana en los parques con las pandillas que están rodeando los colegios. Otros ciudadanos aseguran que los problemas de la localidad se debe al constante cambio de alcalde. El hecho de haber tenido ocho alcaldes en lo que va corrido la administración Peñalosa es un hecho muy grave porque no se pueden fijar metodologías de trabajo, no se pueden fijar rutas fijas de trabajo. Según lo que denuncia el presidente del Consejo, tan solo entre enero y febrero de este año se presentaron 12 homicidios aquí en la localidad de Rafael Uribe Uribe. El problema del déficit de pie de fuerza que tiene la localidad y que tiene Bogotá, pero en ese sentido vemos también preocupaciones dentro de los colegios. Yo creo que ese es un ejercicio en donde vemos las preocupaciones reales de la ciudadanía e inclusive también denuncias sobre corrupción o falta de presencia de policía en algunos sectores de la ciudad. Frente a la percepción de seguridad de esta localidad, la policía tiene otra posición. Si hablamos de homicidio, hoy podemos decir que tenemos una disminución del 30% en la localidad de Rafael Uribe. Los diferentes funcionarios del distrito hicieron 18 compromisos a los que el Consejo le hará un seguimiento estricto. Muy bien, hasta aquí Consejo al Día. Ustedes como siempre mil gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba consejo de Bogotá y en YouTube allí estamos como el consejo de Bogotá en TV. A ustedes televidente los espero enseguida en minutos para contarles detalles de los hechos más relevantes. De esta jornada. Os espero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!